Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesor querido, obviamente su querido profesor Luis Lazarte Aranguren aquí para compartirles un video sobre la importancia de participar en las actividades bonificadas de su asignatura preferida, obviamente la que llevan conmigo, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien y que este tipo de videos les ayude pues para ir reforzando sus aprendizajes y todo lo que están haciendo aquí dentro de la universidad. Así que sin más preámbulos vamos a explicar cuáles son las actividades bonificadas que tenemos regularmente dentro de las asignaturas de la modalidad. Bien, en primer lugar, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Profe, ¿habían actividades? Siempre está el distraído, ¿no? ¿Habían? ¿Qué es eso? Bueno, sí, en realidad son dos. La primera es la actividad del foro formativo. ¿Y qué cosa es el foro formativo? Algo muy sencillo. Se pone un espacio para que las personas, los integrantes de la clase, los alumnos puedan revisar una consigna, ¿de acuerdo? Puede ser una pregunta, una actividad en particular, algún tema en cuestionamiento que tenga que ver con los contenidos de la unidad y los estudiantes lo que van a tener que hacer es dos cosas fundamentalmente. Uno, participar de manera individual, es decir, van a desarrollar una intervención, van a emitir una opinión, un juicio, una posición, ¿no es cierto? sobre determinado tema en particular y luego, en segunda instancia, van a debatir, van a cuestionar, van a generar un desarrollo, digamos, académicamente constructivo con otros compañeros. Mínimamente dos es lo que se recomienda, ¿no? Si es posible, más, enhorabuena. Bien, entonces, nuevamente, recapitulando, es una actividad individual. ¿Qué quiere decir? Bueno, no tienes excusas para decir, profe, mi grupo no quiso participar. Profe, mi grupo tuvo un problema de luz de internet y se desapareció y, por ende, yo no pude participar en mi foro formativo. No, es completamente individual, depende de ti y, obviamente, yo estoy seguro que tú eres perfectamente capaz de demostrar todos tus aprendizajes sobre la materia. Ahora, ¿yo qué te puedo recomendar? Eso sí, si tienes dos semanas para desarrollar el foro formativo, en la primera semana aprovecha y desarrolla tu intervención individual. Es decir, revisa bien los contenidos de la unidad, entiende bien la consigna del foro, que generalmente, como les digo, es una pregunta, o dos, en base a un tema puntual, un video o algo por el estilo, según lo que haya planteado el profesor en su momento, luego participa, documentate bien, agregale citas, agregale las referencias del caso, sea original, agrega valor al análisis del problema. En la segunda semana, ya, dedícate a revisar los comentarios y las participaciones de otros compañeros. ¿Para qué? Para poder agregar nuevamente discusión, diálogo, construir una visión un poco más amplia, ¿no es cierto?, del tema en discusión, no con el afán de pelearse o generar, pues, otro tipo de, digamos, de escenarios, sino todo lo contrario, más bien para que el nivel de aprendizaje sobre la materia sea mucho más provechoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que te va a permitir esto? Uno, aprender un montón. ¿Por qué? Porque es diferente interactuar únicamente con el profesor a interactuar con otros compañeros de clase. Y es importante porque en estos momentos, ya les digo, que hay mucha gente que se pone muy intensa y eso es algo muy bueno. En términos de aprendizaje se aprende, se retiene más, ¿no es cierto?, cuando discutimos con otras personas, sobre todo si lo hacemos muy bien, ¿no?, bajo excelentes términos de convivencia académica. Ahora, ventajas o beneficios o incentivos. Bueno, si tú obtienes de 16 a más dentro del foro formativo, puedes obtener un punto, de hecho lo vas a obtener sobre tu producto académico. Profe, ¿sobre todos los productos académicos? Bueno, sobre el 1, sobre el 2 y sobre el 3. Lo único que no está afecto a estos puntos extra son los exámenes finales. Pero bueno, ya son tres puntazos, ¿no? De hecho, ahora te puede servir muchísimo como unas bajo la manga, ¿de acuerdo? Y esa es la importancia también de las actividades bonificadas, ¿no?, que te sirven en alguna eventualidad que Dios no quiera pueda ocurrir. Así es que ahí está, es un mega puntazo que puedes tener. Entonces, nuevamente, nuevamente, recomendaciones de tu profe, las fijas, las últimas. Entiende la consigna. Hay muchísima gente que se pone a responder el foro formativo y ni siquiera han leído los materiales. Responde por responder. Y no, no es eso, no lo hagas, ¿ya? Entonces, entiende bien la consigna, responde altruadamente, lee, por el amor de Dios. Tienes un drive completo para poder documentarte, lee y redacta bien. Oye, no está de más, ¿no? Pareciera una obviedad, pero tienes que redactar bien. Punto. Signos de puntuación, pues, reglas ortográficas. Te las presento. Las ha hecho la Real Academia Española. Por favor, no seas rebelde a esas pautas. Creo que como profesional te lo mereces, ¿no? Seguir estas pautas porque obviamente marcan el brillo que tienes también, ¿no? Y obviamente es propio del entorno en el que nos encontramos. Entonces, eso es uno. Sea original. Nuevamente. Hay mucha gente que simplemente hace un copia-pega brutal, ¿no? Escandaloso. Y obviamente no merece ni un solo punto, ¿no? Es más, hasta merece sanción eso, ¿no? Eso es falta grave. Eso es pena de muerte. Entonces, tienes que ser original. Como profesional, no te pido que seas necesariamente todo el tiempo disruptivo, ¿no? Pero sí que tu línea de pensamiento refleje tu aprendizaje, tu experiencia, ¿no? Y sobre todo, lo que lees. No que sea simplemente un copia-pega. Porque si no, para eso traemos, pues, a quien ha redactado ese artículo en la web o lo que sea. Bien. Así es que sea original. Tercero. Cuida las formas. Cuida las formas. ¿Por qué? Porque en el momento del debate, sobre todo, hay mucha gente que se pone un poquito más intensa en modo tóxico. Entonces, no lo hagas. ¿Por qué? Porque a veces cuando te ganas esa fama también, la gente ya no quiere discutir contigo, ya no quiere, pues, dialogar. Ni siquiera quiere verte la cara. Y eso es algo que, por ejemplo, en psicología no lo podemos permitir, ¿no? Porque es parte de las habilidades del psicólogo. Imagínate un psicólogo que ande peleando sobre todo el mundo. Tampoco no es la idea, ¿no? Entonces, si te pones un poquito intenso, no te preocupes. Pues yo voy a estar ahí para calmarte, para sosegarte un poquito. ¿De acuerdo? De hecho, esa es la labor de nosotros como docentes. Así que espero que lo tomes muy en cuenta. Bien. No dejes de conservar, cuidar las formas. No te vayas a ver con Will Smith, ¿no? Que de pronto se altera un poquito más de la cuenta. Bien. Ahí está. ¿Cuál es la segunda actividad bonificada que tienes que realizar? Bueno, las autoevaluaciones. ¿Cuántas autoevaluaciones tenemos? Tantas como foros formativos. Es decir, hay tres, digamos, que son, digamos, bonificadas. Que son de la unidad 1, 2 y 3. ¿Hay autoevaluación en la unidad número 4? Sí. Pero no tiene el impacto de la bonificación sobre el examen final. En el examen final te sacas un 10 y ese 10 se va. ¿De acuerdo? Lo recuperas solamente en el sustitutorio. ¿Bien? Pero si en la 1, 2, 3, digamos, en esas unidades necesitas algún puntito más, pues tranquilamente los puedes recuperar con el foro formativo de la autoevaluación. Así que pierde cuidado. Lo único que tienes que hacer es esforzarte. Y no valen las excusas. No valen los pretextos, muchachos. Si quieres ser excelente, pues que te cueste. Ahora, ¿qué promueve? ¿Qué promueve la autoevaluación? Bueno, obviamente estamos hablando, creo que es de común conocimiento con autoevaluación. Es un examen de, bueno, al menos algunas preguntas, ¿no? De carácter objetivo. Que es lo que van a tratar de verificar si has aprendido o no has aprendido o algo, ¿no? Lo que hemos tratado de enseñarte. Ahora dice, fortalece la oportunidad de aprendizaje de los contenidos de la unidad mediante evaluaciones de tipo objetivo. Ok, chévere, like. Son de carácter individual y son una oportunidad para obtener hasta un punto, hasta la tercera unidad de la asignatura. ¿De acuerdo? Un punto, no más. Mientras que más allá de la tercera unidad, tampoco, no más. La bonificación de un punto se genera por buen desempeño. No es por amor al arte, no es porque me caes bien, no porque tienes las cejas más bravas de toda la clase, no. No, no. Se recomienda emplear el intento al cierre de la unidad. Eso también pasa. Por favor, respiren un poco, no se pongan tan thriller, por favor, porque hay gente que ni siquiera ha llevado la unidad y ya está yendo a correr a hacer la autoevaluación. Un momentito, ¿no? Respira, tómate una manzanilla, ¿no? Revisa primero, lee, documenta, te aprende y luego tienta. Bueno, pues, este, anda, anda allí y rinde tu autoevaluación. Pero no pierdas la oportunidad, pues, de ganarte un punto. Bien, ahora, tema aparte. Esto no es un asunto de que todo depende si me das puntos o no. De ninguna manera. Acá se trata de aprender. Pero aquí no le ayuda, ¿no? Un puntito más, ¿no? Una sonrisita cuando uno tiene un 20, un 19, un 18, cuando uno está en el tercio, en el quinto o en el décimo superior. Siempre hay que aspirar a ser mejores. De acuerdo, ahora, beneficio, por ejemplo, que lo tienes, ¿no? Pedrito dice, toma toda oportunidad que se le presente para aprender, ¿no? Actividades colaborativas, que tenemos un montón, y o actividades individuales bonificadas. En cualquiera de los casos, todo esfuerzo suma para ser el mejor profesional dentro de su comunidad y transformar su mundo. Nuevamente, ayuda, es una, bueno, es una actividad de ganar-ganar. De hecho, aprendes, puedes ganar puntos, y al final, quien se lleva el aprendizaje eres tú. ¿De acuerdo? Entonces, eso era un poquito, quería que lo tuvieras en cuenta, que te acuerdas que tu profesor de las artes piensa en ti, que te quiere y que te quiere bien, ¿no? Así es que, sin más preámbulo, vamos a dar cierre este video. Si te gustó, dale like, sigue el canal, obviamente siempre es bueno. Ahí dale, déjale tu subscribe, ¿no? Y conéctate, transforma nuestro mundo, que de eso se trata, ¿no? Hacer el bien sin mirar aquí. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, y cualquier novedad, estamos en contacto. Déjame tus comentarios, en cualquier sitio o pregunta, estaré dispuesto a responderte. Chau, chau.